Esta noche se dijo que el presidente Peña Nieto había recibido al cantante canadiense Justin Bieber, pero la presidencia de la República lo desmintió así en su cuenta de Twitter. La presidencia desmiente reunión del titular del Ejecutivo con el cantante Justin Bieber. También se dijo que el presidente estaba en la presentación del mismo Justin Bieber en el Foro Sol. Esta noche una fuente de la presidencia lo desmintió. Informó que el presidente está en Los Pinos en sus cotidianas reuniones de cierre de día con los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong de Hacienda Luis Videgaray y el jefe de la oficina de la presidencia Aurelio Nuño.